qué pasa chamigo cómo están hoy vamos a empezar una nueva serie en total world troya con las nuevas amazonas voy a empezar con pentesilea la reina de guerrera de las amazonas porque está y no hipólita porque básicamente éste tiene una modalidad nueva de batalla que se llama las hordas básicamente no tenemos ciudades y el objetivo de la civilización es arrasar con esas ciudades para ir ganando distintos atributos el principal objetivo de la de pentesilea es matar aquiles y alguna que otra tribu de las no me acuerdo creo que eran los hackeos que son todos los correspondientes viste este ulice menelao etcétera pero el principal es aquiles o sea que hay que cortarle el cuello y bueno como siempre bueno como es característico en mis vídeos yo voy a ir explicando a medida que jugamos para si no es tan aburrido particularmente vamos a empezar en dificultad difícil la de aquiles la campaña aquí les le hicimos en normal así vamos aumentando un poquito la dificultad y este se trata básicamente de hacer peleas 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 así que vamos a ir probando nuevas estrategias de batalla así que let's go la gente saliera bajó del cielo en un carruaje lanzando rayos y respirando fuego bien acá empezamos la la campaña bueno acá no nos hace una pequeña explicación ya nos van dando algunas misiones básicas como siempre y bueno vamos a empezar por lo primero que se empieza siempre a atacar así que vamos a atacar el primer ejército tenemos una superioridad bastante importante así que este lo vamos a sacar por resolución nada más aunque en dificultad difícil tiene más consecuencias hacer esto fíjense que la caballería me quedó a la mitad de la vida y los otros le bajó bastante digamos así que hay que tener bastante cuidado con las resoluciones automáticas en esta dificultad porque sepa se puede perder mucho ejército fácilmente como esta civilización se trata de tener un solo ejército obviamente podemos poner otros héroes comprar otros héroes pero el son es difícil de mantener porque no tenemos mucha producción nuestro objetivo es robar bien acá ya nos dio un puntito para pentesilea y vamos a elegir esta habilidad que aumenta el daño de nuestras unidades así con un grito heroico y ya vamos a atacar la primera ciudad que tenemos acá al lado vamos a aprovechar el mismo turno y ésta si vamos a hacer una grabación rápida y vamos a lucharla así que let's go bien nos tocó un día soleadito bien lo que se caracteriza a las amazonas por lo menos pentesilea es el tener caballería ya desde el inicio la tenemos obviamente que vamos a poder tener más caballos si compramos las estructuras necesarias si esto va a ser los que ataquen de frente nuestra larga distancia pentesilea ahí bien adelante que luche que vamos a ponerle 4 y 5 y el grupo 1 vamos a bloquear para hacer algún ataque frontal bien vamos a ver si podemos hacer alguna especie de rodeada lo que se caracteriza es que son todas la el ejército se caracteriza por ser de ligero o medio tiene muy poco pesado y el ejército tiene que ir aumentando de como va aumentando de rango y con mayor rango se van pudiendo adquirir nuevas unidades es que la como que las vamos a ir transformando bien acá ya estoy ligando de larga distancia estaba esperando que avancen pero no estoy ligando mucho a larga distancia así que vamos a avanzar nosotros ya vamos a gritar con pentesilea así tienen una carga más más fuerte y vamos a darle fuerza también bien acá hice un ataque rápido con los caballos vamos a entretenerlos un poco y vamos a hacer una carga contra estos de hacha perfecto bien acá ya mataron a estos uy la estoy recobrando acá tus guerreros empiezan a titubear me rodearon malche tendría que haber movido ante los caballos para ir contra los arqueros pero bueno estoy un poco dormido es la primera batalla del día vamos a ver si con los caballos podemos ahuyentar a los bien ahí ya empezaron a huir algunos estamos cascoteando bastante importante y los arqueros se están haciendo rogar están haciendo bastante la contra mis caballos han hecho huir a tus guerreros han hecho huir a tus guerreros si además me imagino que habrán estado ligando un poco de fuego amigo ahí también bien pentesilea ya está ganando correlo no lo dejes escapar y ganamos perfecto igual no fue muy buena la batalla que digamos la victoria está al alcance de la mano bien ahí le matamos el héroe bueno y para subir rango lo que tienen que hacer estos ejércitos es matar la mayor cantidad de guerreros enemigos así que se puede sacar una pequeña ventaja al terminar una batalla y seguir matando para ganar un poco más de experiencia pero bueno tampoco vamos a estar tres horas acá así que ya con eso fue suficiente bueno para ser la primer pelea flojo digamos las muchachas de hacha son las que más unidades mataron son las más fuertes bien y acá hay una ya empieza a vamos a ver una característica particular que tiene esta civilización que es la gloria de combate cuando nosotros destruimos una ciudad podemos hacer dos cosas arrasar o esclavizar que obtenemos mayores cantidades de recursos aumentamos el crecimiento de la horda lo que nos permite aumentar más rápido la construcción de cosas es decir es como el crecimiento en las ciudades exactamente lo mismo y nos otorga gloria por ejemplo este nos da 50 puntos de gloria mientras que arrasar y matar nos da 150 de gloria y nos da un poco más de eficacia en la administrativa en la parte pública en la de los en lo del árbol tecnológico para que vaya más rápido y nos dan menos recursos eso sí la gloria va a ir llenando esta barra mientras vamos cumpliendo cada uno de los objetivos de la barra ven que nos va aumentando alguna característica más acá hay más coste de mantenimiento de todas las unidades pero tienen más moral acá tienen mucho más moral y corren más y así etcétera hasta el tope y nos va a habilitar con este icono de la gota de sangre una pequeña horda acá vamos a arrasar y matar una pequeña horda de guerreras que nos van a servir sobre todo para el ataque a ciudades que lo vamos a ver en esta opción que es el juramento de sangre hay que ir desbloqueando las una vez que cumplas con una cierta cantidad de gloria en este caso nos pide 500 una vez que tengamos 500 no va a habilitar el botón siempre y cuando tengamos 1000 de comida y 100 de oro y luego que cuando completemos esta barrita con que lleguemos a uno de estos puntos cualquiera sea ya nos va a habilitar la gota para usarla lo que pasa que entre más cerca del final esté más guerreros va a traer la horda esta adicional que vamos a tener bien acá vamos a acampar que es la habilidad especial que tienen las amazonas después de cada batalla para recuperar el ejército y vamos a aprovechar y vamos a comprar una más de larga distancia y dos guerreros más perfecto bien árbol tecnológico empieza parecido a Aquiles con los mismos iniciales pero van a ver que los árboles tienen características distintas eso ya la vamos a ir viendo por ahora vamos a empezar por la piedra y vamos a recargar la vida si bueno vamos y otra cosa para hacer el primer turno no hay así que let's go bien acá ya nos empiezan a dar otras mini misiones y ya adquirimos los nuevos ejércitos vamos a ponerlo en actitud caminata normal y vamos a atacar el próximo pueblo vamos a tener que declarar la guerra es así avanzar avanzar atacar avanzar atacar avanzar atacar bien esta ciudad tiene una particularidad otra de las características son los botines de guerra cada hilera corresponde a un botín distinto es decir vos destruís una ciudad y te da un extra de algún elemento por ejemplo la primera hilera son de recursos la segunda hilera son de favores a los dioses y el tercero de características especiales pueden ser unidades especiales o que te sume más puntos de gloria etc por ejemplo acá nosotros digamos que queremos alimentos entonces hacemos clic acá y nos va a decir cuál es la ciudad que tiene ese botín de alimentos si la destruimos en este caso perdón en ese caso nos daría 4900 de alimentos después al destruir esta nos va a habilitar otra siempre y cuando esté en nuestra línea de visión son los puntos que nos van a marcar casi todas las ciudades tienen un botín distinto también lo podemos ver en esta barra este tiene el dibujito de la comida este por ejemplo nos da sirenas este por ejemplo nos da bronce y así cada ciudad te da algún plus bien vamos a tocar mucha mucha explicación bien este está un poquito más equilibrada let's go que esta aldea tiene mujeres frutas bien nos tocó un día seco bien este mapa tiene un pantano acá en el medio así que vamos a tratar de ir por el costado recuerden que los pantanos tienen esa particularidad de que cansan más al ejército aunque este es un ejército ligero que no sufre tanto como el pesado por ejemplo pero bueno seguro que tienen cosas de larga distancia que nos van a querer hacer sufrir así que más vale prevenir bien vamos a ver si ves tenían las largas distancias ahí así que vamos a ir avanzando y control siempre me olvido y cambio la tecla a esta vamos a ir avanzando por allá y vamos a ir avanzando por acá vamos a tratar de hacerle una maniobra de pinza con el ejército principal obviamente por acá la idea es atraerlos y con el caballo con los caballos y la ligera esta que tiene la habilidad carga atacar a los de larga distancia vamos a ver si nos sale bien ya se están moviendo un poco hacia el otro ejército vamos a adelantar el tiempo porque si no ve ahí se están acomodando bien perfecto esto es como que no le dieron bola bien vamos a adelantar un poco más así con los lanzapiedra podemos empezar a atacar un poco todavía no pentes y lea tiene muchas habilidades para darle al ejército así que siempre tiene que estar en el frente y dar todos esos plus que nos van a ayudar bastante en la pelea como nosotros atacamos ellos van a quedar ahí medio esperando que los ataquemos vamos a ir adelantando un poco vamos a adelantar las lanzas vamos a ir adelantando también el otro ejército estoy esperando que se muevan no se mueven odio que hagan eso y me ataca el ejército están atacando a tu héroe bien vamos a ir a atacar porque si no si tenemos que esperar que estos actúen me van a cagar cascotazo el ejército y no me gusta bien bien estoy ahí atento a la carga carga ay dale 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 mira como empezaron a correr los guachos y perdí el la carga perdí vamos a aprovechar con estos y vamos a cargar desde atrás voy a cargar rápidamente acá hice una pequeña carga ahí con los caballos pero bueno no sirve de nada ahí vamos a ir por los arqueros vamos chicos de lanzas estos están todos amontonados y disparan lento así dan vuelta bien los caballos ahí están luchando atacame a estos dejen de correrlos porque el ligo como son todas de ligera el fuego amigo hace muchísimo daño bien ahí no matamos al héroe y bueno mato un poco ahí para subir nivel ya ya está igual esto es una ciudad así que pentecilla ligó bastante las hachas de ellos ya tenían hachas de nivel 2 ve que tienen como una especie de trajecito de cuero nosotros tenemos una de esas también bien vamos a seguir arrasando yo quiero juntar la mayor cantidad de puntos de gloria por ahora los recursos no los vamos a necesitar obviamente que si digo los voy a obtener a través de la diplomacia que esa va a ser nuestra segunda herramienta de adquisición de recursos bien le voy a subir a esto que le da un plus de velocidad cuando lo utilizamos así que vamos a tener como una especie de doble carga bien perfecto vamos a hacer eso y vamos a comprar más ejército vamos a comprar una más de estas una de estas y una de estas así tenemos dos de ligera para atacar por los costados lanzas y bueno Dios bien creo que estamos bien estamos acampando perfecto avanzamos un turno más bien ahí hicimos la misión de reclutar la típica después vamos a tener la de tener 20 de ejército bien y estamos más o menos cerca ya nos llegamos a atacar y bueno nuestro ejército también está un poco un poco más o menos digamos y yo también ahí no nos llega a atacar no creo que no vamos a acampar vamos a comprar más ejército que hacemos clic acá y vamos a comprar en larga distancia tengo dos más chicas de hacha ya les voy a ir mostrando el tema de los ejércitos pero por ahora no lo vamos a necesitar más que esto bien ya para este turno podemos ir implementando algo con el tema de los dioses bueno yo jugué un poco la misión para ir avanzando y para ir conociendo la apentecilea para no venir acá y hacer cualquier lanzada digamos y acá hay una estrategia que me pareció que está buena para implementar que en este lugar cuando lleguemos vamos a tener 600 de favor a polo es decir que a polo lo vamos a tener en veneración lo que nos va a habilitar comprar una vidente si nosotros compramos un templo y usamos la vidente vamos a tener otro dios al nivel 600 y pienso usar a Zeus ¿por qué Zeus? la civilización esta se especializa en Ares o sea pentecilea es amante de Ares y nos sirve un montón porque obtenemos mucho más recursos arrasando ciudades es más de guerra es el dios de la guerra básicamente pero Zeus nos habilita la valoración yo apunto con el dedo como un boludo pero es que si muevo el mouse no me deja mostrar que el efecto de la plegaria nos da valores para los acuerdos diplomáticos así que le vamos a hacer una pequeña catombe así tenemos 10 puntos de valoración y le vamos a hacer la plegaria entonces ahora el turno que viene que vamos a tener los beneficios de Zeus nos vamos a ir para la diplomacia si vamos a tratos rápidos vemos que por ejemplo París, Héctor y las Amazonas están ahí nomás para ser aliados como nosotros vamos a mejorar en 10 puntos tanto las Amazonas como Héctor como París van a querer ser aliados nuestros bueno, la capital Troya no porque nos va a faltar 1,9 puntos nos van a dar 10 y vamos a hacer un montón de tratados para obtener todos los recursos que necesitemos para mejorar nuestra ciudad maravillosa jugada esa es una cosa que no le había mostrado los edificios de la Horda la Horda es como que son campamentos como que son carpitas y obviamente igual que una ciudad mejoras la ciudad principal que sería como la capital digamos y vas agregando distintas estructuras de guerra, administrativas y los templos como una ciudad normal pero tienen características un poco distintas pero como ven el recurso andamos para atrás por ejemplo para nivel 3 de la carpa principal nos pide 1.800 de madera y 800 de piedra impensable digamos pero ahora en el próximo turno nos va a habilitar bastantes puntos diplomáticos y los vamos a aprovechar a full para eso además como nosotros estamos arrasando muchas ciudades los pueblos ahí aledaños es como que nos empiezan a tener un poquito de miedo y nos van a querer hacer muchos tratos para de no agresión y vamos a aprovecharnos de eso bien, ahí se me grabadita y ya compramos el ejército ¿no? si, 3 de hachas más y vamos a avanzar un turno más bien, esto me agarró un poco en Fraganti me atacaron salieron de la ciudad esta que acampé cerquita y decidieron atacarme si huyo pierdo el la mejora de nivel de las unidades es decir, la carga porque pierdo el campamento y pierdo la construcción de unidades que también estaba haciendo tienen arpías cosa que no me gusta mucho pero bueno vamos a ver que podemos hacer capaz que podemos ganarla así que vamos a luchar empieza duro bien lo que no me gusta son los bosques igual mis unidades creo que se especializan en atacar en bosques ¿vos sabés? así que vamos a elegir toda nuestra frontlane no tenemos la compra de las unidades nuevas así que no vamos a tener que arreglar con lo que tenemos o si las tenemos no me acuerdo bien estas chicas que son bastante veloces vamos a moverla con la caballería también lo que yo quiero hacer es sí o sí agarrar las arpías estas chicas de larga distancia en el 2 la idea es avanzar como siempre y con estas rodear sobre todo las arpías eso es lo primero que voy a matar y ir lo más rápido posible preparado listo y ya el enemigo está recibiendo refuerzos tengo que tratar de hacerle la mayor cantidad de bajas antes que le lleguen los refuerzos viste que tardan un tiempo además tiene mucha larga distancia también la verdad que está difícil vamos a ver cómo hacemos para ganar tengo que utilizar todas las habilidades de pentisilea con mis unidades bien ahí se están moviendo por la caballería me imagino que es lo primero que están viendo como nuestros guerreros son ligeros no le va a afectar mucho esta corrida larga que hicimos bien ahí están apareciendo toda la gente de larga distancia eso está bueno vamos a aprovechar y atacar lo que no me gusta es que pentisilea está está bastante herida de la batalla anterior y acá hay dos héroes el enemigo ha detectado tus unidades ocultas bien esto muchachos con la carga bien agarré las arpías que orto pero fíjense como esta gente empieza a correr para todos lados digamos bueno esperemos que agarre la miestía esa rápidamente y si si le están rodeando bien le sacamos las arpías eso está bueno pentisilea está muy herida y me parece que va a morir bien le matamos un héroe eso le va a bajar bastante la moral bien ahí huyeron otros de larga distancia muy bien muy bien mis guerreros guerreras 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 vamos pentisilea para allá todavía no me da la miestía hay que seguir corriendo los porque estos tipos pueden volver en cualquier momento hasta que no tengan el esqueletito pero vos podés creer que de los nervios que tengo la agarro y la doy vuelta para cualquier lado esto es de hacha larga distancia bien la caballería va aflojando todo bien perfecto perfecto que no vuelvan hay alguien que volvió victoria vamos a matar el héroe entonces queda vacía la ciudad la caballería que los trabe que son bastante rápidos a ver si me da la miestía si se cura que sería bastante bueno eso bien vieron que tanto mi ejército huye muy rápidamente cuando o sea le baja mucho la moral entonces se retiran y después vuelven la caballería esta caballería no es como los carros andan un poquito más rápido entre los árboles pero bueno tampoco es para aplaudir de pie vamos a matarle sí o sí su héroe no no me sube mala miestía esa miestía yo siempre le digo miestía no sé si miestía bien ahí murió listo buenísima casi nos duplicaban casi nos duplicaban pero lo que tuve suerte es que la caballería encontré con la caballería las arpidas fíjate me mataron 80 y habrán hecho cuánto dos tiradas de flecha de lanza bien le matamos los dos generales así que se tiene que quedar vacía la ciudad bueno no sé se recargó bien ahí nos dan otras misiones ya tenemos la plegaria de Zeus y estos guachos de mierda compraron otro héroe de todas formas nosotros ahora tenemos el ejército que habíamos comprado con Pentesilea vamos a elegir esto para las unidades que van muriendo así podemos ir comprando de mayor rango y si vamos a la diplomacia tratado rápido alianza chachán nos dan la vida por ser nuestros aliados bueno ese es el truquito que descubrí en este turno con Zeus podés hacer este tipo de arreglos bien nosotros necesitamos como 1800 de esto y 800 de piedra así que vamos a ir aprovechando obviamente que también comida esta por ejemplo full comida así que lo vamos a aprovechar vamos a hacerle un acuerdo de truque así que ganamos más comida ahí está un poco la pasión y madera hay que aprovechar todo lo que podamos bien alianza militar Héctor let's go que tiene comida acá está este tiene 100 de piedra así que este le vamos a sacar los 100 y madera bien vamos a sacarle todo toda la madera toda la comida y vamos a sacarle la madera y la piedra perdón y vamos a sacarle comida también miren ahora aprendí a poner un número para no estar chiqui 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 subiendo tres horas las cosas y vamos a sacarle bronce también hay que dejarlos vacíos no importa eso tiene ciudad nosotros no bien trato rápido alianza parís hilton vamos a sacarle la madera tiene 800 bueno poquito menos y comida este no tiene piedra bien ok bien todavía nos falta bastante piedra vamos a hacer tratos rápidos de pactos de no agresión fíjense la cantidad de gente que nos pide tratos de no agresión vamos a hacerlo con todos los que están acá cerca de de los troyanos que sabemos que van a ser aliados por ejemplo esto del pajarito esto no lo agarra en el acceso militar porque al pedo nosotros no necesitamos esas cosas nosotros atravesamos y matamos bien este tiene piedra vamos a sacarle la piedra y madera madera no tiene que dar mucho no tampoco tanto bien y comida bien esto del pajarito esto está muy bueno actos no agresión porque esto le sobra el oro así que le vamos a hacer un trato de muchos turnos de oro y oro y algo de comida hay que desvalijarlos a todos bien todo esto que están cerca de que van a ser nuestros aliados seguro este madera y piedra piedra todavía necesito piedra lo hacemos en tratos únicos para poder comprar la estructura de este turno y madera madera y piedra madera y piedra madera y piedra quien más quien más quien más quiere ser nuestro aliado me olvido de hacer el trato rápido esto es dardia este vamos a hacerle un trato de mucho tiempo bueno tampoco tanto y comida ya que le sobra y nos quieren dar y uno de bronce trato rápido estos oh mira piedra y coso no trato único vamos a sacarle la piedra ya con eso lleva los 800 y vamos a sacarle más madera perfecto quien más quien más quien más nos da estos no porque toda esta zona la vamos a destruir esto también que nos dan este vamos a hacerle por tiempo ya no necesitamos tanta madera hay mucha le estamos matando y comida tenemos que aprovechar el cantito que le hicimos a Zeus y hacer todos los arreglos ahora estos también están cerca de de troya vamos a hacerle un acuerdo por tiempo también estos son medio pobres perfecto esta es la 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 única forma que van a tener casi de obtener recursos así que cuando tienen la oportunidad la tienen que aprovechar todo esto no porque están cerca de las amazonas que son nuestros aliados y van a atacar todo esto todo esto van a morir y nos va a jugar en contra estos no porque los quiero matar estos tienen oro y bueno ya creo que esos son todos todos los otros son esto acá del cangrejito que tienen oro y comida capaz que los mato ya que voy a atacar a estos bueno lo dejamos ahí ya le sacamos un montón de cosas y ahora miren updates y bueno y otra cosa no porque necesito población excedente población 4 me pide tengo 3 ya en dos turnos debería poder bien y ya acampamos tenemos el turno de ataque y ahora los atacamos bueno me parece que ya si me estoy pasando de hora bueno el próximo capítulo avanzamos con este ataque y van a ver otro truco que tengo para tener un ejército bien potente yo hice básicamente esta zona digamos para que no no sepa tanto digamos yo avance por acá y llegué hasta acá que yo sé que esto tiene en oro y después no jugué más y dije listo ya aprendí ya aprendí todos los trucos y vamos a hacer vídeo bueno espero que les haya gustado si les gustó like síganme porque va a ser toda la serie de pentesilea hasta el final hasta matarle hasta cortar el cuello a quile así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chaito chau